y yo sé que este patrocinador es el que más le va a gustar a todos los viejitos café josé os baldito donde te vamos a hablar para que a tomar café pero el café está bueno te lo juro café josé os baldito puedes traer tu guitarra tu propia bolsa de pan traete tus anécdotas de 60 años yo amo las historias de los viejitos que mejor sabiduría que la de un señor que ha vivido de todo cuántos golpes de estado le tocó cuántos huracanes y aún así salió adelante con sus amigos obviamente le voy a poner atención que dios bendiga a los papás y les mandamos saludos desde aquí desde café josé os baldito el mejor cafecito